Bueno y aquí estamos de regreso en este su almuerzo de negocios del día de hoy lunes 25 de abril ay mamacita es volando que va el mes de abril y aquí estamos ya con nuestra compañera Erika Valenzuela en nuestro segmento de creatividad y medios en este fin de semana, fin de semana de arte de libros, de eventos y de todo, pero nada vamos a dar la bienvenida a Erika para que nos hable de su experiencia de sus experiencias durante el fin de semana y yo le agregaría a Erika de otro tipo de guerras también de otro tipo de guerras pero bueno vamos a hablar un poquito justamente de una actividad que estaba esperando con mucho entusiasmo que era la Feria del Libro, porque es un momento donde este tipo de actividad permite que haya marcas que realicen acciones experienciales y ese tipo de cosas Es que lo que la Feria del Libro siempre fue y ha sido es una plataforma para marcas corporativas de editoras de libros marcas también institucionales de, bueno, valga la redundancia, de estamentos del Estado y marcas en general y marcas, claro que quieren hacer acciones promocionales marcas de comida, marcas de bebida, marcas de muchísimas cosas y que se relacionan en alguno de sus territorios de conversación justamente con la cultura y la educación y aprovechan esas oportunidades Recordando que es una plataforma, como bien dice Rabelo muy importante para nosotros dar a conocer como feria lo que es el país invitado sus escritores su cultura todo esto porque, no sé si en esta versión fue igual en las ferias del libro que yo iba había un país invitado con un gran stand regularmente parte de la embajada el consulado que tiene a sus grandes escritores su historia patria y eso nos acerca a esos países que es muy importante Sí, realmente en la Unión Europea y por lo tanto, inclusive ahí cada uno de los días está como dedicado a un diferente país de la Unión en específico en parte de lo que es la promoción de las actividades per se que siempre hay lecturas de poesía, representaciones y ese tipo de cosas desplegadas en diferentes lugares estratégicos de la zona colonial que es donde se está realizando este año ya lo que es de esa planificación eso fue difundido por los diferentes medios sociales tiene más de 100 páginas porque hay muchas cosas que hacer pero la realidad es que una actividad que fue anunciada con tanto tiempo me sorprendió que el inicio oficial que era el viernes y solamente con dos fines de semana de despliegue este que acaba de pasar y el próximo que es fin de semana largo todavía el sábado en la mañana la mayoría de las casetas pudiera decir que casi el 90% no estaba montado entonces algo que muchas personas dijeron que era que se debía a las lluvias pero es montar la estructura no implica tú llevar los libros y eso hizo que muchas personas sobre todo los entusiastas de la cultura y demás que aprovechan en la mañana para ir tranquilos a ver este tipo de cosas empezar a quejarse en las redes sociales de que no había nada que ver con lo que es lo principal que ofrece una feria de libros que es la presentación de los libros en las diferentes casetas de las librerías papelerías, etcétera entonces por ese lado creo que es algo que es inexcusable en el 2022 porque eso es parte de la planificación y del montaje de un evento inclusive la planificación que tiene que ver Erika y disculpando la interrupción de que aquí tenemos por supuesto muy buena predicción del tema del tiempo y ya cuando tú tienes una predicción del tema del tiempo tú toma las medidas de lugar con relación a eso porque todo el mundo sabía que iba a llover todo el mundo lo sabía y me refiero a montajes de estructuras ¿entiendes? que no luego que se llevan los libros que están protegidos y demás pero por ahora esto fue lo que más me llamó la atención que fue una experiencia negativa por eso es que Erika y es bueno que porque hay gente que a veces dice ¿qué es lo que tanto usted insiste con un famoso centro de convenciones en la ciudad de Santo Domingo? usted la ha cogido con eso sí, sí, sí usted la ha cogido con eso claro porque es que yo sé y hay gente que me en buena onda en buena onda pero ¿qué tanto que ustedes pi? con el centro de convenciones si hubiera un real centro de convenciones en la ciudad de Santo Domingo la feria del libro se pudiera hacer ahí adentro bajo techo gracias o por lo menos la mayor parte de la feria del libro se pudiera hacer bajo techo porque de repente pudiera ser un un híbrido ¿verdad? entre eventos al aire libre donde pueden ser eventos multitudinarios eventos artísticos como se han llevado a cabo pero también eventos que cuando uno sepa que va a haber un clima que es muy agresivo y que no va a permitir que se desarrolle de una manera óptima tú puedes hacer un evento bajo techo y te olvidas de los problemas de la inclemencia del tiempo pero yo creo que no hay ningún tipo de justificación estos son eventos que se planifican con años es decir ya sabemos que el año que viene para esta misma fecha va a haber la feria internacional del libro claro exacto y yo he dicho desde el día uno que desde el punto de vista estético hacer la feria del libro en la zona colonial es un éxito pero desde el punto de vista logístico es un fracaso porque que la ciudad colonial es una ciudad que tiene muchas restricciones de acceso muchas restricciones de estacionamiento tiene muchas oportunidades para llevar a cabo un evento multitudinario no y la verdad que se han tratado de cubrir esos aspectos con inclusive transporte gratuito desde el punto estratégico de la ciudad pero de verdad es inexcusable y por más que me hay personas que estaban criticando la crítica en las redes sociales de que ustedes si son exigentes no exigentes que de nuevo estamos en el 2022 eso es inexcusable pero como exigentes que no esté montada la estructura donde van a ir las papelerías vamos a ver vamos a ver Erika Valenzuela sacó un tiempo un tiempo de su agenda para ir a disfrutar de un evento eso fue lo que logró la publicidad las relaciones públicas logró que un consumidor se levante de su silla se monte en su carro y se mueva a una actividad y cuando llega encuentra que el 90% de los stands están cerrados no están montados es como que te digan tú arrancate para el cine y en el cine te pusieron el 10% de la película y te dijeron no el otro 90% tiene que venir después porque ahora mismo está lloviendo que pasa así no así no ahora que los están que los están no tuvieran la exhibición más amplia de libros porque eso es al aire libre y estaba lloviendo y ese es otro tema pero por lo menos que te dé la posibilidad de tu entrar y salir y demás yo no sé la realidad es que eso es inexcusable aquí se montan eventos cada rato que las estructuras están montadas con todo y que haya lluvia y eso es falta de planificación simple y llanamente de nuevo en un día donde se generaba se esperaba un gran tráfico de personas claro un sábado para que se encontraran entonces con esta situación gracias a Dios que todavía estaba disponible la exposición inmersiva de Iván Tobar y todo el mundo me ha hablado maravilla de eso increíble como experiencia y demás la verdad que es una muestra de que el talento local puede hacer muchísimas cosas de calidad que no tiene nada que envidiarle sin aparentar con el síndrome de Guacanagarix a nada que haya realizado una producción extranjera que bueno bueno señores tenemos que hablar de que la temporada de Madres ya oficialmente inició sobre todo con promociones de tiendas de retail tan tradicionales para esta temporada como la casa cuesta con sus tres días de madre y ese tipo de cosas llevándolo de nuevo como ocurre similar al Black Friday que ya no es un solo día sino es toda una temporada que transcurre durante todo el mes de mayo mayo no ha iniciado y ya arrancó la publicidad y la promoción del día de las madres cosas que no veíamos en hace par de años por las circunstancias que todos conocemos pero que ya se ve que se va dinamizando y sobre todo tomando en cuenta lo que es esta temporada tan importante para las ventas de las tiendas claro que sí Erika vamos a una pausa comercial y al retorno seguimos conversando sobre este tema de la publicidad de las madres recordando que es una de las principales fechas comerciales de todo el año luego de los comerciales seguimos con más más almuerzo de la noche